Ahora por mi amor te estás muriendo Aunque siempre lo quieras negar Y sé que hasta te estás consumiendo Sabiendo que de mí hablas muy mal Tu amor fue para mí un crucigar amar Difícil, muy difícil de entender A veces pensaba que me engañabas Al besarme que yo era tu querer A veces pensaba que me engañabas Y al besarme que yo era tu querer Por venir con tantos cuentos Mira ahora cómo estás Cuando cruzas una esquina Lo que asume la quija Por venir con tantos cuentos Mira ahora cómo estás Ya no usas miripalda Lo que asume la quija Por venir con tantos cuentos Mira ahora cómo estás Hueso, hueso, huesito, hueso Tú eres mamá Por venir con tantos cuentos Mira ahora cómo estás Me han contado tus amigos Que de mí hablas muy mal Por venir con tantos cuentos Mira ahora cómo estás Tienes una nota hermana Y ya tú no estás en nada Tienes una nota hermana 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 Con tu cuento me vuelves loco, será que te patines el coco Ay coco, 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 coco seco, ay coco, coco, tú eres mamá Con tu cuento me vuelves loco, será que te patines el coco Yo no soy de Puerto Rico, ni tampoco es Panamá Con tu cuento me vuelves loco, será que te patines el coco Ah, con el teléfono ahora, llamándome, después que me dejaste botado Con tu cuento me vuelves loco, será que te patines el coco Hombre, yo no quiero nada contigo, nada, te tenía bien y arrancaste Con tu cuento me vuelves loco, será que te patines el coco Y ahora que el otro te dejó, vienes a buscar refugio donde vi, fuera Con tu cuento me vuelves loco, especialmente el coco Con tu cuento me vuelves loco, sólo loco, 2003, tenía mucho tiempo con tu cuento me vuelve loco, será que teningá que se te t replaced No teÇa disfruta con los procesos, trying y rozes Gracias por ver el video.